A nuestra viejita Penélope la conocimos en el 2009 en el jardín de una casa. Ella había sido abandonada, así que la llevamos con nosotros porque si la dejábamos seguramente no iba a sobrevivir mucho tiempo. Así pasaron los años. De Lima fue a Chosica y de Chosica me la enviaron a Zorritos. Y ahora me hago cargo totalmente de ella. Por desgracia hace unas semanas ha adelgazado un poco por un problema en el riñón. Hace unos días se resfrió y ayer el doctor nos dijo que tenía un tumor externo sangrante en su barriguita. Pero no todo está perdido. Hoy la llevamos a la veterinaria y el doctor nos dijo que había mejorado muchísimo. Ella aún tiene muchas ganas de vivir porque come con mucha ilusión su paté con galletas. Así que estaremos apoyándola para que salga adelante. La enfermedad nos vuelve nobles y vulnerables y ella estos días ya no ha renegado tanto con los demás gatos. Es un progreso. Aún tiene que ganar un poco más de peso para poder operarla y mientras tanto seguiremos avanzando en su recuperación. Envíenle todo su cariño y amor para que salga adelante nuestra amici viejita.